Vamos a conocer el famoso mercado aquí de San Lorenzo. Wow. Qué inmenso, enorme. Dice que aquí está el mejor marisco de todo el país. Vamos a ver si es verdad. Mira ya comienza con el olor de pescado y marisco, mira, un pescado muerto. Sí, seco. Ese limón necesita para el pescado, ¿Verdad? Vamos a entrar, aquí estamos. Pujepulla, qué grandísimo nombre, no puedo creer. Es enorme ese mercado. Se ve que aquí abajo, pura comida, y arriba, pura ropa. Cuéntame de esa verdura aquí, amiga. La remolacha está a 40 más. ¿Cómo así? Pujepulla. Es verdad que es buena para la sangre. Sí, es buena. ¿Cómo es el nombre del mercado? Mercado nuevo nada más. Y hay un mercado viejo también. Sí, también el de atrás allá. Son dos mercados en San Lorenzo. Mercado en San Lorenzo. Puro marisco. Esos son camarones gigantes. Cuéntanos de esos camarones, amigo. Tenemos de 70, 80, 90. ¿Qué son los famosos curiles? ¿Qué son? Estos son. Sí. ¿Son vivos? Son vivos. Eso los abre uno y ahí. Se lo come así. Sí. ¿Crudo lo come? Sí, crudo. Karen, ¿Cuáles son los pescados que tiene aquí? Novalo, bargo, babosa, y pescadito barato para el para el más humilde. ¿Cuál es el mejor precio? Pescado de a treinta. Vamos a ver cuál es el pescado de treinta. Wow. Pescado de a treinta mil. Excelente el precio. Viene del Pacífico esos pescados, amiga. Sí. ¿Está segura? Segura. Parece el mercado de mariscos de Japón aquí. Mira. El tamaño de esos esos pescados. ¿Qué tipo de pescados son esos, amiga? Son curvinas. Curvinas, dicen. ¿Qué tipo de pescados son esos, amigo? Pargo, pargo. ¿Cuánto es la libra? Setenta la libra. Setenta la libra, el famoso pargo que seguramente donde nosotros venimos de la norte es mucho más caro. Cuéntanos de ese pescado seco. Ya que se acerca la temporada de Semana Santa, acostumbramos a hacer sopas de tortas de pescado. Este es un robado. Wow, y revés así, revés. Wow, mira esto, qué loco. Esos son los famosos críle, ¿Va? Estos son los curvinos. Del mar, del mar. Del mar. ¿Cuánto vale la libra eso? Unidad, dos lempiras cuestan a la unidad. Dos lempiras a la unidad, qué barato. ¿Qué es lo que más vende aquí, amigo? Puro marisco, este, espargo, robalo, culpina, descaería de arena. Ahí va azul, ¿Va? Eso es rico. Mira la gente comiendo su marisco aquí, todo el mundo, la sopa marinera. ¿Cuántos puestos de comida hay aquí? Alrededor de unos ocho puestos de comida. Mira la sopa que está consumiendo nuestro amigo aquí. Disculpe, ¿Puedes contarnos sobre esa sopa? Una sopa marinera. Lleva pescado, camecho. Una sopa marinera con pescado, camarón, jaiba, un poco de todo. Aquí todo es marisco. Vamos a seguir explorando el mercado. Está estudiando algo aquí. Estoy estudiando. Para el colegio universidad. Universidad. En serio. ¿Qué es lo que está estudiando? Estoy sacando una licenciatura en administración de empresas agropecuarias. Mira la letra bien bonita de ella. Vamos a ir a conocer arriba y después vamos a probar la comida. Cuéntanos, ¿Qué es lo que vende aquí, amigo? Yo vendo lo que es un asexorio, cargadores, reproductores, pajas, piros templados y también otra cosita más. Es su hija ella. Ella es mi hija. ¿Quién es el mejor papá del mundo? Él. Gracias, gracias. Aquí arriba Jorge es pura ropa. Pura ropa, está dividido en secciones, el mercado más ordenado de Honduras. Es verdad que esto es el mercado más ordenado de Honduras. Sí, así es. ¿Cuál es el plato que más tengo que probar aquí? El pescado frito. Se ve que este puesto tiene bastante historia. Sí, ya tenemos tiempo de trabajar acá. ¿Cuántos años? Veintidós años. ¿Qué son sus hijas? Ella es mi hija, ella es mi esposa, la otra hija. ¿Cuál es la camisa que más vende, de Messi o de Cristiano? De Messi. De Messi. De Messi. Sí, va. Sí. Camisa de Messi, va. Sí. Dayana, ¿Ves? No, no es Messi, es Dayana. ¿Quién es Dayana? Yo. Ajá. Bueno, pues, la ropa de mujeres, solo ropa de mujeres, ¿Va? De todo, aquí, de todo. Pero en las mujeres, ¿Cómo hay que vestirla mejor? Por cada diez puestos de ropa de mujer, hay uno de hombres. Cuéntanos de su tienda aquí. Pues, aquí estamos en tienda Gunnar y Don Peter. Tenemos ropa para estudiantes, tenemos ropa deportiva, tenemos zapatitos, sandalias. Y esa faja para tanto cargar. También esta faja es que tengo un problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la columna? Una vez me golpeé la columna y he quedado un poco mal. Salud. Hay que andar esta faja para que me ponga tono. Tocar la panza, va. La variga, la variga. La variga. Vale, pues, gracias, amigo. Gran persona, Don Peter, espero que recupere pronto de la espalda. ¿Qué dice que estaba viendo ahí? A ti. Estaba viendo a un japonés ahí. Un chinito. Un saludo a ese en Puyama. Gracias, gracias, gracias. Eh, envíale un saludo a Enoch, dice que es seguidor suyo. A Enoch, ¿verdad? Eh, un saludo a Enoch. ¿Qué dice, amigo? Te quieren comer un curil, te lo voy a regalar. Oiga, mira lo que, wow, sacó una hacha. ¿Y cómo se lo come? ¿Así crudo? Sí, así. Pero, ¿no pone limón o algo? ¿Cómo es? También se puede utilizar con limón y nosotros lo podemos comer así. Wow. ¿Para qué es bueno curil? Aquí se vende. Comienza a reír todo el mundo. Para, para que es, es viagra. Es algo apodiciaco. Viagra salnorezana. Viagra salnorezana, vamos a ver. Así, se lo como así. Vamos a ver. Es salado, wow. Sí. Sal del mar. Sí, es del sal. Gracias, gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene para comer? Sopa marinera, sopa de res, tortas de pescado, camarones empanizados, pescaditos fritos y chuleta. Bueno, gracias. Wow, ¿qué es lo que tenemos aquí, amiga? Trae pescaditos, pojaiba y camarón, la sopa. Wow. Camarones empanizados, con papitas, arroz y ensalada de lechuga. Son camarones al ajío, con papas fritas, ensalada de lechuga y arroz. Bueno, ya llegó toda la comida, vamos por el almuerzo marinero aquí de San Lorenzo. Bueno, yo voy a comenzar con la sopa y Franklin va con el pescado. Vamos a ver qué dice Franklin del pescado con ese limón. Vamos a probarlo, bastante grande. ¿Qué tipo de pescado cree que es? Creo que es un róbalo. Uy, pero. Está seco de limón. Ahí está, ahí está. Este sí. Agarró un gran pedazo de carne, el famoso pescado. Muy rico, muy condimentado, no se siente salado como otro pescado, muy blandita la carne. ¿Cree que va a lograr comer todo eso Franklin? Vamos a intentarlo, si no, aquí está Ronnie que me va a ayudar. Dice Jorge que quiere probar el famoso camarón del sur, al ajío. A ver qué dice. La viagra azureña. Calidad, lo mejor del sur, el marisco. Bueno, vamos a probar la famosa sopa. Mira los colores, los condimentos, vamos a ver. Aiba, plátano, yuca, qué montón de camarones y pescado, vamos a ver con el caldo. Un condimento que lleva historia. Camarón. Yuca blanca. Derrite, plátano, lo dulce. Wow, hay chile? Ve. Cuánto Jorge? Mucho chile para que le demos más sabor. Al estilo San Lorenzano. Oh, el Franklin. Santísimo, chile de palo, ah. Wow. Lejos pica, va, amigo? Sí. Bastante o poquito? Eh, demasiado, tengan cuidado, no lo vayan a enchilar. Uy. Es combinado, jalapeño y chile de casa. Ok, ahorita vamos a probarla, mira. Qué tal? Agua, pica. Agua. Se lo quema, se lo quema. Eh. Mal chile. Qué bueno. No soy sureño. Sí, soy sureño, ay, mira. Qué grande. Ay, ay, ay. Lloras? Está echando juego ya. Arrucó la sopa. Qué, 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 qué. Ya soy sureño, ah? Soy sureño, cien por ciento. Bueno, vamos a probar el pecado, a ver. Sí, eso sí, me encantó. Cuidado con la espina. Vamos a chupar la del cangrejito, ah? Mmm. Muy rico, mira, pura carne, ah? Mmm. Ok, vamos a probar el famoso camarón al ajillo, mira, esa salsa, que será verdad, esa salsa, va? Vamos a bañarlo en salsa. Mmm. Qué cremoso. Qué sabor le identifica? Creo que tiene como sabor al coco también, va? Lleva coco. Mira, así me imagino que se hacen, va? Mira. Papita con esa salsa, va? Eso sí. Mmm. Esa salsa combina excelente con la papa. Y ahora vamos Franklin, uno, un camarón. Así ve? Con Franklin. Salsa tarta, ¿eh? Va? Ok. Brindis al San Lorenzo. Mmm. Tan grande que en una mordida no se puede. Grandísimo y muy rico. Berkis, una experiencia gastronómica única aquí en San Lorenzo, gracias a usted. Para la persona que quiere probar esos manjares, catrachos, ¿Dónde estamos ubicados y cuál es el horario que va? Estamos de seis a cinco de la tarde aquí en San Lorenzo. ¿Cuál es el precio de los platos que probamos hoy? El camarón al ajillo le cuesta ciento cincuenta, el empanizado ciento cincuenta, la sopa marinera especial ciento cincuenta, la comida normal con carne, o sea, pollo, costilla, le cuesta cien lempiras. Este sabor que tienen ustedes, ¿De dónde nace? ¿Cuántos años tiene este restaurante? Ya tiene varios años porque la mamá de él toda la vida ha trabajado en. La mamá del. La mamá de Wilson Rubio. ¿Él no es Wilson? No está. ¿Él quién es? Se encuentra. Él es un cliente, anda anda disfrutando también. Sabe de la buena cosa de la vida, ¿Va? Sí, así es. ¿Ha venido algún japonés a probar ese manjar aquí? Usted es el primero, creo. ¿Usted es la cocinera? Sí. ¿Cuántos años llevas en en la cocina? Sobre trece años. ¿Cómo se siente cuando un cliente se ve en la cara la felicidad? Satisfecho porque uno el secreto de las comidas es cocinar con amor. Muchas gracias. A la orden. Vamos a seguir conociendo San Lorenzo. Bueno, ya son las dos en la tarde. Jorge, ese calor se va más y más fuerte cada hora. Nada más más fuerte, pero vamos hidratados y vamos bien alimentados de una sopa rica del mercado. Oye, esas son las famosas quesadillas, ¿Va? Esa quesadilla dicen que son ricos. Estamos un poco llenos, tal vez más tarde. Jorge, estoy viendo que la ciudad bien grande, bastante comercio, pero no, no está como por decir muy lleno de gente como en Progreso San Pedro Sula. ¿Qué tal la la situación de inmigración de de este sector? La zona sur tiene muchos inmigrantes que emigra para San Pedro Sula, el Progreso, Ceiba. En su caso, fuiste a vivir en Progreso. Mi familia, formate mi papá de Progreso, mi mamá del sur, entonces. Dígame usted a mí. ¿Qué? ¿Qué hace aquí el alcalde de Tuyuya? Nada. No, nada. ¿Por qué no se tira para alcalde entonces? Lo voy a tirar yo para diputado. ¿Usted va a ser diputado? Para ser alguien en la vida. ¿Por qué? Gracias, gracias. Y la gente del sur, al inmigrar al norte, a San Pedro Sula, a Estados Unidos, olvidan de 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 sus raíces aquí o siempre queda en su corazón marcado San Lorenzo, Choluteca, esos lados. No lo podemos olvidar de la tierra donde hemos crecido. Y recordar, las personas que se van de acá, de la zona sur, llevan una mente de desarrollo y prosperan porque son personas que les gusta trabajar. Guau. Toda la tienda se encuentra, mira, dice. ¿Qué será ahí? Una señora sentada. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene, amiga? OK, dice Jorge que se animó a probar algo nuevo. Guau, mira, aceitunas en miel. Para que te baje la comida. Pero se baje la ¿Dónde? Por abajo. Por abajo, va. Va, 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 va. ¿Te chupa o mastica? Me lo mordí, hay que chuparlo. Aquí está el experto de San Lorenzo, lo ha probado ya varias veces, me imagino. Así es, rico. Amigo, esos documentos que son? Es una partida de nacimiento. Partida de nacimiento, para matricular en la escuela. Sí. OK, aquí a la derecha hay una plaza con amigos hamburguesas y para cosas electrónicas. Me acaba de decir que esta es la sastrería más vieja de San Lorenzo. Vamos a ver qué dice la gente aquí. Es verdad que es la sastrería más vieja de todo San Lorenzo. Es de las primeras sastrerías en el en el puerto. Guau, ¿Podemos entrar? Sí, fácil. Me ha informado que es la sastrería más antiguo de toda la ciudad, ¿Es verdad? Bueno, gracias a Dios, sí, viene por mi papá, mi mamá, fueron confeccionistas ellos. Son máquinas que hacen automático, ¿Verdad? Todo. Son máquinas bordadoras. Hacen estos logos así. Guau, eso es de la escuela de de la enfermería, ¿Verdad? Enfermería. Excelente, muchas gracias, amigo. De acuerdo, mucho gusto. Aquí hay un comedor a la izquierda y una pastelería. Almas Bakery. Sí, aquí sí hay pasteles. Guau, mira. Venimos a a conocer estos pasteles. Tenemos pastel frío de hawaiano. Esto aquí de rosadito. Ese es un brazo gitano. Es un huevo postre que tenemos disponible para ahorita el Día del Amor y Amistad. Día del Amor y Amistad. Jorge, vas a comprar el pastel para su esposa. A mi esposa. ¿Qué le va a comprar? Vamos a comprar flores y le vamos a regalar un postre, un pastel. ¿Pastel de curil? Pastel de curil. Aquí para Día de Amor y Amistad, ¿Qué tipo de pastel prefieren la gente? Normalmente mandan a hacer K-Box, son pastelitos personales. Tenemos unos ositos de parejita, pero eso ya se fue. Ya se divorciaron los ositos. Sí. Guau, gracias. ¿Cuál es el pastel que tiene aquí? Es un pastel frío de caramelo. Bueno, mi gente, llegamos con cuatro varones aquí a San Lorenzo. Vamos a celebrar entre nosotros el día de Amor y Amistad. ¿Listo? Vaya Jorge. De repente un edificio con unos grandes faroles. Vamos a ir a ver qué es lo que tiene. Estadio Ángel Agosto Martínez. Cuéntanos del estadio, ¿Eso es para algún equipo o con varios equipos? Aquí juegan todos los equipos de Liga Mayor de San Lorenzo. ¿Hay algún equipo que ha subido a la Liga Nacional? Tiburones, pero ya no habíamos nacido todavía, creo que en los años 70. ¿Desde los 70 no ha tenido un equipo en la Primera División? En Primera División, no. ¿Pero hay esperanza de que algún día puede volver a la Primera División? Eso esperamos, tener un equipo en Primera División. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver el estadio aquí. ¡Nombre, qué bonito! ¡Guau! Sí, hombre, se ve que esto es... Mejor que lo de Progreso, dice Franklin. Sí, puede ser que, puede ser que sí. Aquí estamos con el mero toro, como dicen, ¿Verdad? Aquí del estadio. Cuéntanos, ¿Qué significa eso aquí? Un recordatorio de dos equipos que se enfrentaron cuando inauguraron este estadio. El Águila de El Salvador frente a Olimpia de Honduras. Y quedó uno a uno empate. En el marcador. ¿Cómo hace para mantener la grama verde y no llueve aquí? Bueno, veinticuatro siete. Manteniendo. Manteniendo, sí. Se le echa diez quintales de fertilizante y agua para que eso se mantenga, ¿Verdad? ¡Guau! También tenemos unos bananos allá que los puedes ir a enfocar allá que es algo increíble. Dice, dice nuestro amigo de que aquí crecen hasta los árboles de matos de banano y sin lluvia. ¿Será que es verdad? El banano requiere mucha agua, ¿Verdad? Sí. Mire, esos arbolitos. ¿Usted lo sembró? Yo lo sembré. Sí. Para dar potasio a los jugadores cuando están calambrando. Correcto, sí. ¿Y qué es lo que tiene aquí abajo de la? Aquí es una bomba de alivio. Cuando no viene agua potable, pues, entonces se enciende esta porque es salada. Ahí están los bananos. ¿Cuántos bananos deben de comer los jugadores de fútbol al día? Unos tres. ¿De cuánto cada día? Yo me como hasta cuatro. ¿En un día? Un día, sí. Es que es bueno para los calambres. De repente llegan unos hombres con unas piernas increíbles. ¿Son los jugadores o directores de ustedes? Tivo de los equipos. ¿Cuántos equipos hay? Hay como treinta y nueve. ¡Guau! Mira que montón de de directivos que llegaron todos los equipos de la liga para recibir sus uniformes. Mira, aquí hay una zumba. Sí, significa para la gente que quiere estar como vos. Como vos. Sí, como yo y vos. Bueno, regresamos a la tienda de calzado ya que nos toca jugar un partido de fútbol rápido contra los salgores aquí en la ciudad. Bueno, no tenían la talla, vamos a ver si queda esto. Bueno, vamos a llevar para jugar hoy a las siete. ¿Que le cae más fútbol aquí o en Progreso? Yo creo que en Progreso, más fútbol. ¿Pero Dani? Progreso. ¿Pero Dani? Creo que sí, porque desde el hecho que no hay equipo en primera división y nosotros ya hemos tenido. Pero nosotros somos donde segunda división también. Sí, pero entre los jugadores que tenía ahora muy mal. Ah, va, pues. Guau, ¿Qué será eso? ¿Eso restaurante aquí? Alonso Zoom. Alonso Zoom. ¿Qué tipo de comida tiene aquí, amigo? Aquí tenemos los que son. Uy, puya. La mexicana, hamburguesas, champiñonas, clásicas, rancheras. Está buena la ranchera, guau. Todas, 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 todas. ¿A qué hora se pone buena aquí? De noche. Bueno, vamos a venir aquí más noche entonces. Muchas gracias. Edificio abandonado se ve que está como hecho de adobe, ¿Verdad? El ladrillo. Elmer, ¿Cuántos años tiene esto? Sesenta años. ¿Qué era aquí antes? Una casa. Una casa. Todo eso era una casa, mira. Guau, ese hoyo. No me diga que vive algo aquí. ¿Qué será que vive aquí? Aquí se va a construir un centro comercial este año. ¿Van a construir algo aquí? Una nueva zona turística, esta parte de aquí la hemos denominado como la ruta gastronómica del sol. Guau, mira esa calle va a ser la ruta gastronómica aquí de San Lorenzo, directamente enfrente del hotel donde estamos quedando la casa vieja. ¿Por qué se llama casa vieja la del hotel? Esta casa fue construida por mis padres hace cuarenta y cinco años y por eso decidimos llamarlo casa vieja. Ya entre un poco vamos a mostrarles el hotel, pero antes vamos a llevarles a conocer el mero boulevard donde conectan Honduras y Salvador. Ahora estamos afuera de San Lorenzo aquí en la carretera Panamericano. Esta carretera viene desde México, viene hasta de Salvador, aquí Honduras, Nicaragua, y hasta la frontera de Panamá en la selva de Darián. Es extenso y se ve que está en excelentes condiciones. Y aquí ya Jorge hay una nueva plaza aquí. Aplaza, centro comercial. Sí, aquí se ve que hay una gran plaza con cafés hasta un supermercado. Mira, el rótulo, una foto. Un expreso americano. Te imagino que aquí paran bastantes salvadoreños, nicaragüenses. Aquí paran gente de todo el país. Sí, de todo el país. De todo el país. De todo el país. Sí. ¿Estoy bien, ¿no, amigo? Sí, de todo el país. Sí, de todo el país. Sí, de todo el país. Orgullo sureño. Ok, aquí hay una tienda de selva. Wow. Dos expresos americanos en la misma plaza. De aquí en San Lorenzo. ¿De aquí? Sí. ¿Y por dónde ibas? Ando aquí en el banco. Mi gran admirador es suyo. Gracias, amigo. Ahí nos vimos. Aquí viene del instituto. Felipe Agostino. Un saludo a los amigos ahí. En frente de la plaza también está el restaurante Carretón. Aquí venimos a comer, fue la primera cena que tuvimos aquí en San Lorenzo. Y nos encantó tanto de que él solo quería mostrarle cómo es. Mira gente, aquí en el carretón tiene un poco de todo. Los nombres son diferentes aquí en el sur. Mira, aquí aprendimos ayer que los platos costeños viene con tajadas. Platos típicos es la misma cosa pero con tortillas y no con tajadas. Y yo comí el pollo típico con salsa barbacoa. Los precios también son excelentes y la cantidad y el sabor ni digamos, ¿Qué fue lo que más te gustó de de aquí? Fue la cajera que estaba atendiendo. Wow, le encantó más que el pollo la cajera aquí. Sí, mil veces más que el pollo. Puede ser que vas a volver a comer aquí. Creo que te voy a tener que venir cada mes. Wow, sí. Encantado con el famoso Carretón Julio. Se me fue mi hijo. ¿Cómo hace para mantenerlo tan tan bonita? Porque en la norte las carreteras son. El más puerto. El más puerto entre países. Ah, se me acuerda entre diferentes países. Sí. Estamos las cuarenta y cinco. En la frontera de Guasables y en la frontera como Nicaragua. Y en la frontera del Amatío en la frontera como el San Pedro. Ya volvimos a San Lorenzo. Vamos a mostrarles el hotel donde estamos quedando. Casa Vieja. Era bien macizo. No solo es hotel. También es un café donde vende desayunos. Y no vas a creer. Orden de cinco panqueques para desayunos setenta y cinco lempiras. Aquí estábamos con nuestro amigo Elmer, el fundador del hotel. Esa camisa que que tenemos puesto del único indio garifuna. Nos tiene uniformados el indio garifuna. Ay, Yamil, saludo, saludo. Cuéntanos, Elmer, ¿Cuántas habitaciones hay aquí? Actualmente son cinco habitaciones. Tenemos año y medio de haber venir. Ah, es nuevo. Ah, sí. Con el tema de habitación. Es casa nueva entonces. Es negocio nuevo en casa vieja. Aquí el salón de eventos. Aquí cabe unos treinta, cuarenta personas. Lo que antes era una casa, ahora es hotel. Aquí es el la parte de salón y también para ejercicio después de comer mucho marisco. Perdóname por el la desorden. Puse a secar la ropa que la ve y en cinco minutos se secó afuera. Aquí no necesita secadora. Y aquí vamos a ver quién tiene la cama más desordenada. Ve, escondiendo el más desordenado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Está escondiendo ahí. ¿Dónde está ubicado el hotel? ¿Cómo son los precios? Cuéntanos. Está ubicado en el corazón de San Lorenzo, estamos en la tercera avenida, justamente en la ruta gastronómica del sol, en el barrio del centro. Precios desde nuevecientos cincuenta lempiras, hasta mil quinientos cincuenta, una habitación triple. Usted se queda acá y no se va a quedar en un típico hotel, se va a quedar en un hogar. Y ve, aquí encuentro con un amigo en en el hotel con una camisa de los hijos de Morazán. Exacto. ¿Lo sigue desde San Lorenzo? Desde San Lorenzo estamos siguiendo los hijos de Morazán. ¿Hay un saludo a ellos? Un saludo para los hijos de Morazán, de parte de hotel y restaurante de Casa Vieja. Ahora vamos a conocer el muelle histórico de San Lorenzo, construido en mil novecientos treinta y dos. Vamos. Dice que San Lorenzo tiene uno de los mejores atardeceres en todo el país. Vamos a ver si es verdad. Bonito, bien mantenido el área con muchos kioscos. Wow. Qué increíble el ambiente del muelle. Esto es el famoso Pacífico. Ahorita el sube la ola. Allá sube seis horas y media sube alrededor de ocho metros y seis horas y media baja esos ocho metros nuevamente. Wow. Es un ciclo que el Pacífico tiene que son producidos por la gravedad lunar. Está pescando. Wow. Wow, se agarró un pescado. Qué macizo. Ah, es la carnada. Ah, es la carnada. Jorge, dice que aquí hay unas islas que son parte de Honduras. ¿Dónde están? La del pájaro, isla del amor. Estamos en la isla de San Lorenzo. Más grande es la isla de Tigre. La isla de Tigre, la más grande. Todo eso es un bosque manglar, lógicamente son islas, pero sin embargo, las islas más grandes que tenemos en Honduras es justamente esa que tenemos enfrente que es una reserva natural y isla de Zacate Grande y justamente allá lo podemos ver al fondo la isla del Tigre. Wow. Y esas cosas redondas, ¿Qué son? Eso se llaman Red Ways para la producción de peces. Actualmente no tienen, pero en en invierno se utilizan porque en en esta temporada la sal es muy alta y el pez no crece por la la el estrés de la de la sal. Y los famosos camarones y curiles, ¿Dónde los sacan? Los camarones se producen y también la pesca de camarón se da en mar abierto en la parte del Golfo de Fonseca. ¿Y los curiles? Y los curiles se sacan de ahí de todos esos. Manglares. La orillita de los manglares. La orillita de los manglares. El del lodo. Jorge, ¿Dónde estamos aquí? ¿Qué sector de San Lorenzo estamos? Esta es la zona turística donde vienen todos los turistas a tomar la sopa, a ver la planta. Sopa de jaiba, por ejemplo, ahí. Ah, sopa de jaiba. Y aquí yo veo que hay mucho, muchas discotecas, bares, aquí, arenas, pero estos no, yo veo que está como cerrado. Esto se activa más para la Feria de Semana Santa. De repente, pescado seco. Ve, mira, los famosos curiles, no es mentira. Aquí sí es verdad que apuntan de esos. Camarón. Es grande. ¿Cómo se llama ese tipo de camarón, amigo? Este se llama camarón panameño. ¿Panameños o panameños? Panami. ¿Cuánto es la en la libra, amigo? La libra vale ochenta lempiras. ¿Y curil? El curil vale dos lempiras. Preparado tiene mi hermana curiles también. ¿Cómo así preparado? Guau. ¿Cómo se preparan los curiles aquí? Con marineros, chimol, y limón, sal con especias, chilito. ¿Es verdad que eso es afrodisíaco? Sabrosito. Pero afrodisíaco también. También. Vamos a probar una orden. ¿Qué son los curiles? Esos son. Han salido los curilitos. ¿Qué son? No son pescados, son como. Son como conchas. Son conchas. Es verdad que vienen de los manglares. De la raíz del mangle viene. ¿Están vivos o? Ellos están vivos ahorita. ¿Los comen muertos o vivos? Se los come vivitos. Pero mueve cuando está ya tragándolo. No, cuando le echan limón se muere. Mira la técnica del gran machete que sacó la doña. ¿Cuánto vale la el orden? Cien lempiras. ¿Cuántos curiles al día consumes? Veinte. Veinte al día. ¿Cómo es el proceso para pescar eso? Eso, hay que entrar a un proceso de de lodo, un manglar. Uno se mete en el lodo. Cerras todo y andarlo buscando, es bien complicado, es el trabajo más complicado. ¿Qué no se vende tanto curiles en la costa norte? Es porque el curil se come vivo. Su tiempo de vida nada más son dos días. Qué locura, pero dice la niña que come hasta veinte curiles al día. ¿Y eso amiga qué es? Este es el chimón. ¿El chimón está vivo también? No. Está asustado Ronnie, ¿Nunca has visto eso? No, estoy sorprendido, la verdad, nunca había visto eso. Sí. Está asustado Ronnie, ¿Y vos? ¿Qué andas? No, no estoy asustado ya. Ya los había visto. A ver, a ver. Le echó limón. Wow, están vivos y los vamos a meter en la boca. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Miren la sangrita. Uy, ¿Esto amigo? Salsalizano. En chile. Ahora sabemos por qué dice que aquí es la capital del curil y marisco. Porque aquí aquí son los mejores curiles. Yo creo que en la costa norte la gente más bien está asustado, o sea, no tiene, no tiene el el valor de probar eso, pues. Se está moviendo el curil en vivo. Ahora voy yo. Qué fuerte el olor con muchos condimentos. Seguramente esto va a ser bien ácido y picante. Que viva San Doreso. Wow. No me. Qué rico. Wow. Me encanta San Doreso. Para qué es bueno los curiles, las vitaminas? Para qué son buenos? Para que se sienta más por sochón cuando se vive una. Sochón. Tiene más potencia, ¿En qué sentido? En toda forma. ¿Ah? ¿Toda forma? En toda forma. Oiga. Wow. Me encanta esos curiles. Bueno, mientras que Jorge está comiendo el resto de los curiles. Está en la playa y mira la cantidad de restaurantes y aquí también hay curiles. Oiga, mira, aquí veo que hay una máquina, ¿Verdad, amiga? Sí. Wow. Para abrir los curiles. Qué increíble, ¿Puedo probar uno? Sí. OK, vamos a ver. Aquí. Sí, dele. Aquí. Ahora sí. Vaya, lo voy a tener. Vaya, pues. Ahí. Dele. Aquí, ven. Ah, una más, una más, pues. Para que mire que puedo también va. Ajá. Wow. En vivo así. En vivo así. Mira que está moviendo. Me gusta el chile. Me encanta. Bueno. Wow. Wow. Chup, chup, chup. Hey, 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 hey. Hey. Jugo, el jugo. Ahora abríla. Dale que él lo abra. Dale aquí. Aquí, aquí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Lo abrió, lo abrió. Eso es el curil que abrí, mi gente. Está riquísimo. Bastante vitamina, ¿Va? Sí, tiene bastante vitamina. ¿Quién quiere comer el curil que corté yo? Mire. OK. Wow, se lo tragó. Se lo tragó, no lo comió, se lo tragó. Wow. Gracias, muchas gracias. OK, vamos a ir a a conocer la playa. Wow. Aquí estamos mi gente en un pequeño paraíso, un pequeño rincón del mundo que no conocía hasta ahora. Gracias a mi amigo Jorge. Aquí somos sureños. Y lo quedamos en el sur porque Chips se va a venir a vivir acá. Y esa casa que está flotando, ¿Qué es eso? A la casa flotante, es un nuevo emprendimiento que hay de turismo. Hicimos amigas con dos muchachos que estaban entrenando en el gimnasio, ¿Cómo se sienten ya las piernas? No, pues, todo bien. Molida, molida o no? Tranquila. Tranquila, ¿Verdad? Amigo, cuéntanos de la arena, hay bastante conchas, piedras. Sí, hay bastante. Actividad volcánica aquí. ¿No te da miedo eso? No. ¿Qué es lo que estás comiendo ahí? Aquí hay una hotel, restaurante, esto es un café que tiene piscina y y hotel y todo. Qué bonito esto. Como puedes ver, es unas dos cuadras de puro actividad turística, restaurante, cafés, puestos de de guriles. Amigos, cuéntenos, aquí los fines de semana, ¿Cómo se pone el ambiente? Bien, el ambiente aquí. Llena con los capitalinos y todo el mundo. De todos, sí, siempre. Excelente, gracias, amigo. Aquí hay otro restaurante de pescado frito, camarones, empanizados, y seguramente curiles. ¿Qué será este rótulo? Dice algo. Aquí dice San Lorenzo con un gran corazón. Una foto. Aquí otro cabaño de los socios. Otro restaurante socia. Qué bonito. Vamos a ver qué dice aquí. Alcaldía municipal, proyecto de pavimentación. Pavimentaron aquí para poder convertirlo en en un lugar turístico. Increíble vistazo aquí de los manglares. Primera vez que estoy viendo el mar pacífico aquí desde Honduras y gracias por los lentes Jorge. La esperanza que tengo Jorge es que después de la serie de video que vamos a hacer del sur ya la zona del sur de Honduras va a ser eh un lugar conocido mundialmente. Quiere que que puede ser. Me voy a sentir orgulloso que la zona sur tenga un gran desarrollo. Mucha gente me habían dicho que San Lorenzo la temperatura es muy cálido. Pero vengo aquí para darme cuenta que lo más cálido de San Lorenzo es su gente. Jorge, muchas gracias por ser el mejor guía. Nos vemos en el video de la noche. Adiós, goodbye, y sayonara.